Descubre el origen de la educación superior, la fundación de la primera universidad en 859. La historia está llena de sorpresas, algunas más impresionantes que otras. Una de ellas es el origen de la educación superior. En el corazón de Fez, Marruecos, se encuentra un tesoro poco conocido, la Universidad de Al-Qarabilline. Fundada en el año 859, esta institución no solo sigue en funcionamiento, sino que es la universidad más antigua del mundo. Contrario a lo que muchos podrían pensar, fue una mujer, Fátima Alfiri, quien tuvo la visión de crear este centro de saber. A lo largo de los siglos, Al-Qarabilline ha sido un faro de conocimiento, atrayendo a estudiantes de todo el mundo. Su biblioteca, una de las más antiguas, alberga manuscritos invaluables, algunos datan de los primeros siglos de su fundación. Esta universidad es un recordatorio vibrante de que el deseo de aprender y enseñar es tan antiguo como la civilización misma.